No, es que es imposible que mandes a Lember a otro lado, es de ley, en ver medio. No han cubierto, no han cubierto el Lember, no han cubierto el Lember. Sí, ahora con 5. Mira, la Fire Snow Cookie para poder inhabilitar de momento a Quaddick, pero... ¡Quaddick llega en este momento a Yu! ¡Llega la camina a fisura con el gachotote, empujando al Illumina y se desaparece el arc! Y mira el equipo, sigue el objetivo, pero no. Al final termina siendo una buena primera sangre por parte del equipo de... Y el elemento clave es aquí tratar de aprovechar esto, porque en caso de que conectes en contra de un Ursa, Arcane Curse, Last World, perdón, y des el follow up por parte de Nautis y el Lember Spirit, pues aquí ya Toro no tiene cómo activar el Enrage y sería extremadamente difícil de lidiar. Poquito porque en esta ocasión, Lab nuevamente un tanto más adelantado, FNG rápidamente con el fondo de habilidades, Mi Posca logra furgarse a tiempo, sin embargo, Sayu que llega, la regeneración, pero no es suficiente el daño por parte de Virtus.pro. Intenta continuar con la presión, Squaddick va a caer, mira, en la parte superior, Lar es el próximo y en esta ocasión es Kiritich, quien termina tomando la kill 3 a 0 en el marcador. Logran tener una ventaja momentánea en los chicos de Team Spirit, pero Collab se mantiene presionando, no vamos a... ...llegando Squaddick, vamos a ver, quiere conectar contra la mira, en problema 50 mira, mira que podría parar la vida, mientras tanto... ...es también el control que está haciendo el equipo de Team Spirit para poder evitar que mira pueda parar la vida, mientras tanto Lar, que está en problemas, Lar que podría parar la vida, pero es un héroe muy resistente, de momento logra aguantar de todo, pero en esta ocasión es Kiritich para poder utilizar... Uy, ¿muere? Si muere. ...es que buscarle escaparse, mientras tanto, muere mi Posca, muere Lar, y tenemos dos kill más por otro equipo de Virtus.pro que tiene 5 a 0, busco un tercero, busco un tercero, ¡COLAB! ...que termina cayendo, pero antes de perder la vida, con la... ...sí, efectivamente, y ahora es que está yendo directamente con la estructura, pero está llegando alguien para poder defender, ese de quien es su padre, invita a Toto, que lo va a salir a acabar y se ha lanzado, Diego busca todavía el impacto directo contra a Yatoro, Yatoro que logra escaparse, por otro lado, el chico por parte de Sayut no ha logrado posicionarse correctamente, ¡COLAB! ...por parte de Sayut, la misura, pero FAYTA en el chico siempre para poder tratar a Lar, mientras tanto Lar, ahora comienza la agresión, directamente a Sayut, todavía tiene lo que viene siendo... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ La escuadra de Team Spirit es muy superior Y en esto que se refleja FNG en la parte de top Termina encontrándolo Nada que hacer Collapse Se lleva el Killing Spirit En esta ocasión A un kill de remontar Básicamente nada Y aparte de esto Por si fuera poco Lo sabe Virtus.pro Lo tiene en consideración Pero creo que no va a poder Tener el tiempo necesario Para defender Ahí quiso mi fuerza Para Yatoro Nada que hacer Tiene que replegarse Sin embargo Siren Chains En esta ocasión Termina encontrando a Dragon Inmediatamente Solar Blight La pisura que lo prende en seco LAR tiene que replegarse Pero ahora La que va a terminar Perdiendo la vida Es nada más Y nada menos Que Ursa Warrior No perdón Air Shaker Que se lleva por delante Ursa Warrior Y es un 1-0 en el marcador Lo que te decía Se cumple Y es que Todos los TP Que están llegando De la puerta superior En problemas Encuentro Collapse El Reconstrano Ha sido lanzado Mientras tanto En esta ocasión Termina siendo la muerte Por bájate De Collapse En este momento Y en este minuto 10 y 7 de partida 6 a 7 el marcador Es un team Por parte del equipo De Virtue Pro Que acaba de matar a Colapse Mientras tanto Todavía hay otra pelea más FNG acaba de perder la vida En manos de Yatoro Pero en esta ocasión Vamos a ver la propuesta Oracle sobre todo Debería ser el primordial Por el tema de la falsa promesa Squadix Lo encuentra Oracle que tiene Únicamente una ilusión Sin embargo Ahí está Inmediatamente El Global Silence Pero Vamos a perder a Collapse En esta ocasión Demasiado daño mágico BKB por parte de Yatoro Sin embargo La agarran Al señor Squadix Pero lo persigue Yatoro Dominating para ese Ursa Uno por uno En intercambio Emporrece un poquito más A la escuadra De Team Spirit Puesto que ahora también Cae FNG Dos bajas A favor de la escuadra De Team Spirit Y posiblemente La toma de una torre Tierra De la parte de media No se haga esperar Mientras tanto Yatoro Que tiene en este momento La Blinda Gear Que podría generar Un poco más de asedio Ahora sí Se va a llevar con todo Mientras tanto Llega en este momento Yatoro Paisa Kuki Pasos de por Directamente Para por impactar Cuatro a Kiritich Kiritich En este momento En esta ocasión Esa hacha Para poder cortar Ese Arbol Muere Kiritich Y es que Acaba de llegar Mi estimado Doryangui La Blinda Gear Por parte del Shaker Que curiosamente Está más cerca De llegar a su nivel D-12 Así es que si llega A su nivel 12 Vamos a ver Bonitos Echo Slank Con bastante Pues A serio Por otro lado En la parte superior Perdía la vida FNG Y tenemos En este momento Pero no 22 A diferencia de balón Por parte de equipación Detiene Spirit Vamos a ver Lo que hace bien En esta siguiente Pelea Mi estimado Doryaki Tienes Ursa Tienes Beastmaster Tienes Dragon Hay tres héroes Que son bastante Resistentes Siento yo que aquí El timing De la Blinda Gear Es muy tarde Pero muy tarde O sea El Echo Slamp Es una buena habilidad Pero insisto Muy tarde Ya tienes Demasiado sustain Por parte de los chicos De Team Spirit Al Ursa Es que se han separado Bastante Están muy divididos Y ahora Terminan contando Double Damage Y esto podría ser bueno Porque tienen que buscar Ejar Carry Está llegando En este momento Esquadix No han tomado Esquadix Y hoy es el Double Damage Que va a tomarlo Lark Lark Es una guerra Por la toma De este Double Damage Mientras tanto En este momento Termina tomándolo Esquadix Y ahora si se viene El ataque directo Mira Mira con la falta Formesa Mientras tanto Boca escapar Por todo lado Mi Foch Que va a ser Castigado Por haber Alvaro Mira Bueno Y a Toro Mientras No FG termina Tufo castigado Ahora con las que se ha quedado Cuatro Eres Cuatro Eres Que podía arrebatar la vida Y si En este momento Colapse Termina Perdiendo la vida Condicionando a que después Kiritis llega Con el Nullifier Y a Toro En vez de pelear Como no tienes Ni máscara Mórbida Ni nada Pues termina saliendo Con una BKB Y TP Que no le termina Llegando a tiempo Mortimer Quises En esta ocasión Kiritis Prende la BKB Quiere pelear La Nullifier Termina inmediatamente Utilizada Sin embargo El TP Para salir de la zona De peligro No quiere perder Esta X-OB Immortal De manera inmediata Buena la intención No termina siendo La ejecución ideal Por parte de la escuadra De Team Spirit Ahora bien Ya sabes Lo que pasó Con esta Última Team Fight Para tener Mucho más rango De su poder Uy LAR Salta a la parte superior Mortimer Quises Querían asegurar Aquí el contra de VG Sin embargo Muere sin antes De dejar el Global Silence En esta ocasión Ponemos en una situación Peligrosa Al Davion Tenemos todavía La BKB Pero Perfecto Por parte de Noti Sin embargo La BKB Llega por parte de LAR Tiene que replegarse La escuadra de Virtus Pro en esta ocasión Un Shaker Puede ser encontrado Claro que si Teníamos la visión suficiente LAR En esta ocasión Con el Dragon Tail Termina sentenciando La vida Para que Collapse De la estocada final Y en este caso Dos bajas Para la escuadra de Virtus Pro Aquí un juego inteligente El señor Kiritis Pues esto tiene que llegar A ser un factor Muy importante Tener en cuenta El Ecoslam Que conecta En esta ocasión Collapse Termina perdiendo la vida Pierden al Offlaner Y el próximo objetivo Termina siendo Mira El segundo Kira Manos de Squadix Pero esto no ha terminado Llega Kiritis Sin embargo lo reciben Con una Dragon Tail Tenemos la visión suficiente Claro que si Puede que terminen Llevándose la kill Aquí está el Ursa En contra de Dot Sin embargo El objetivo principal Es Kiritis Voyback por parte de King Es la Snapfire Que regresa a la partida Ya estás muerto Kiritis No tienes como cortarla Hoy la chita Intenta reflegarse Cuidado con Sayu Ahora si Son los Mortimer Kisses Pero hoy Sobrevive todavía El señor Yatoro Aunque no lo suficiente Pierde la vida A manos del señor Squadix Pero ojo Se va a escapar El Nathan Prophet Aguanta Sol y Dolar Pero cuidado Porque aquí Es suficiente el Dragon Freight Para terminar Llevándose la kill En nada más Y nada menos Que FNG Dieback por parte No, no murió Mira, todavía no No fue un dieback Pero el Ursa Está en una situación complicada Y ahora quiere irse A una Desolator No Desolator Un Dedalus Para ver si con esto Consigue llegar a tomar Kills inmediatas Dejar Es el que menos debería Perder la vida Pero es que Por otro lado En problemas Se encuentra Alar Que acaba de perder la vida Era la oportunidad necesaria Por parte del equipo Sí, efectivamente Y ahora Se viene con Toro Esto es muy bueno Ok, sí Vamos a ver lo que A ver de vida Sucediendo Porque en esta ocasión Es en este momento La fisura que llega Para poder conectar Contra Yatoro Pero Yatoro Va a terminar retrocediendo No quiere Sobreponerse De momento Lo que viene haciendo El equipo De Tienes Pirke Es poder presionar La parte superior De esta manera Generar los TP Para poder Al equipo De Virtus Pro Y pueda defender Su estructura Separarlos Y dejado De grabar El Dragon Day Por parte del live Molestando Incomodando Directamente Y la fisura También que cae Por parte de No lo quiere Tienes 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 Desfavoridos, como se empieza a destruir su base Fuerna Pookie, conectamos en contra De FNG, puede que termine cayendo, la pisura no llega a ser Suficiente, pues ahí está, Mortimer Quises, FNG, que pierde la vida Manos de Lark, y en esta ocasión Van a hacer las barracas, y el objetivo por parte De la escuadra de Team Speed La BKB por parte del señor Collapse, encontramos una parada, este Ember Spirit Pierde la vida, que por lo que se lleva la kill y la racha De cinco víctimas, muere Con este Ember, y ya las Raxes Están siendo tomadas, de que esto puede llegar a su fin En esta ocasión, intenta presionar La BKB, en este caso, en contra de Kiritis Intenta aguantar, y ya todo era bastante comprometido Pero, el Jules Scepter evita El asedio directo en contra de este Uy, el Meteor Prophet Collapse, se lleva a Aksayu por delante El GG ha sido cantado, mis amigos Y con esto, alisten las maletas Preparen el equipaje, porque Team Speed es el segundo equipo Que clasifica a esta Major de Bernin